Ay, y con el permiso de Lisandro Mesa, te encanta Doni Yaypen Señores, quiero contarles la peruana que me enamoró Se ha robado todo mi cariño, mi alma, mis sueños y mi corazón Se ha robado todo mi cariño, mi alma, mis sueños y mi corazón Tiene una sonrisa bonita y unos ojos chiquitos también Peruana de los ojos chinos, dame tu cariño, dame tu querer Peruana de los ojos chinos, dame tu cariño, dame tu querer Ay, eso Y para todas las chicas de Perú Con su amor he estado atormentado y seguí recorriendo el Perú He buscado desde Tarapoto, me fui para Lima y llegué a Montsefú He buscado desde Tarapoto, me fui para Lima y llegué a Montsefú Recorriendo costas y en mi selva, preguntando por esa mujer Peruana de los ojos chinos, dame tu cariño, dame tu querer Peruana de los ojos chinos, dame tu cariño, dame tu querer Peruana de los ojos chinos, dame tu cariño, dame tu cariño, dame tu cariño En Cajamarca, en Guadalupe, en Bogalpa, en Bogalpa, en Bogalpa, en Bogalpa, en Bogalpa, en Bogalpa En Cintas María, Santiago de Chucos, tamamuesta Hay en Cartabio, tamamuesta Me fui a Chilete, tamamuesta Hay en Moquegua, tamamuesta Mocora y Talara, tamamuesta En La Payeque, tamamuesta Otra vez, tamamuesta Me fui a Juliaca, Puerto Maldonado, me fui pa'l Busco, en Machu Picchu, ahí en Santa Rosa, en Mamachuco, en Ike Chincha, y conmigo, tampoco está Vuelva, y como la goza, y San Romesa, ahí en Colombia Gracias por ver el video